buenos días a todos amigos aquí estamos con otro vídeo más espero que les guste que dejen su comentario que dios me lo bendiga en su trabajo y en sus labores y que dios me los bendiga aquí tenemos de los grupos los grupos perdón ahí por la facha que mira simplemente me está arreglando para verme más guapo dijo uno que se fue a orinar si o sea para verme más guapo y que me mire la julita la julita a ver qué pasa pues acá estamos nuevamente vamos con otro o sea otro otro vídeo x o sea otro vídeo más este que me los cuide y me los proteja donde quiera que se encuentren y pues ya con otro nuevo solito ese airecito y pues nos venimos hasta acá para escuchar ese sonido los pajarritos de pájaros de los pajaritos como lloran en la mañana sonido alegre y en la tarde igual mira en la tarde aburrido en la tarde cuando ya se van a dormir gritan en la tarde ya van a buscando los palos para dormirse así andan un montón esos clarinero que le llaman clarinero sanate como le llaman pues si amigos pues ya bienvenidos a otro vídeo más aquí andamos nosotros ya alegres y contentos dijo con todos ustedes verdad y ustedes que nos van a ver en este vídeo verdad y espero que les guste saludos para ustedes y bendiciones y que dejen sus comentarios y sus likes y que diosito me los bendiga a ustedes donde quiera que anden en su trabajo y en su casita ahí y le den un like y sus comentarios por favor hola amigos bienvenidos hola mis queridos amigos sean bienvenidos a otro contenido más que dios me los bendiga y me los guarde donde quiera que se encuentren donde quiera que vayan y bendiciones y éxitos en sus labores y desde aquí del jabalí les mando un fuerte abrazo a la distancia y un besito para todos que miren el vídeo adiós adiós despidiéndose adiós ella si quiere ir pero lo que no miro aquí es la es la Sofía loro pero aquí hace falta otra personita fíjate boricita boricita esto no se mira aquí no lo alcanza a ver como es para acercar vos acá mira que se acercan allá no ya no la está así miren de acá ahí está ahí está ahí está mira mira por eso es que ratito no la hacemos acá vos porque no no es de blanco ah sí es que la Julieta pelo negro jugando al agua se mira que estaba mira yo voy a ir a allá mano pero que boric we es por allá si está echando la cantoca allá viene no pero vas a acercarlo mira que se está bien miren ahí está vamos a ver yo voy a ir a ahí mano vamos a ver ya se te paró entonces para la carne y vos que están calientes y vos ya ya va queriendo usted también para allá vamos a ver yo voy a ver vamos o todo lo voy a hacer a ver hermano yo por eso que mi prima me dice que este ya no lo consiente en la cama porque por sus mañas que está haciendo con la Julia ya vas queriendo vos también que tire leche ahí también es que ella no sabe todavía lo que cochinara estás haciendo con la Julia pero ella se va a enterar lo que estás haciendo con la Julia que la querés chusear y que no le complace en la cama me dijo mi prima ya queremos que el lechero también ahí vende leche en la cama también la leche le saca me dijo que tiene que esperar ella misma y donde fuiste por favor ah donde fuiste ah ya ah pues ahí está ah dice 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 ahí que va a tener viejo de vaca fuiste para tus zapatos no así dijo vos no o nos dice así sabe es verdadera no madre yo no sabe la Julia mira loco quien la Julia donde la señora la mero a ver si está allá está es la llorona vos a la madre sabe lo que está haciendo allá y es que el rato se fue para hacer cuando me fui yo o que si si hace el rato de tío allá sabes que hace allá vamos a ver 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 anda a ver esta es la época de aquí anda voz si a ver yo voy a ir después después llegamos nosotros ah detenemos porque yo no me puedo acercar graba vos porque si no puedo acercar porque quien como el señor pero no se me olvidó voy a más yo ya salgo adelante a la madre no se que hace rato se fue para allá la la Sofía solo venimos aquí se fue para allá muy buena es que la llorona es porque la llorona es porque la llorona ¿sabes que tiene? va esta de blanco y mi pelo es negro ahí está ahí está allá miren que dijo Isaiah después que quería ir a ver que está haciendo para la madre de ese rato hay que quitar a la playa y 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 el aquí hacen buenas y por la sombra está bien bonito la otra que no se levanta, ya se lo esta mojando usted esta viendo el agua usted porque vos te pides de esta lava porque sabes que aquí cuantas babosadas te puedes lavar ahí usted esta viendo unos bonitos acá en el agua nada mas y la ruida de los pajaritos que hace dice que para acá ya no esta pasando un poquito solita entonces si y usted se dio cuenta que en que me tapo los ojos ahorita no? va que era grande va? osea mis manos era grande si porque mis manos son grandes la tapada agarra todo las manos de ustedes son mas grandes que de las mujeres si es grandota neta y si viste hubiera visto señor toquemela será mira yo mas que te tiré este garrote en toda tu cara oi? pero que no viste? no viste el agua nada mas aqui como esta viendo el agua como habia comentado una vez con eso que yo tenia conocer el agua no no sabia el rio pues ay cuela si esta bonito esta bonito va? si ahi tienes cuidado Sofía porque yo no me he bajado porque tal vez puede estar oro un minuto lo que estoy sentado si ahi si esta bastante bono si ahi si imagínate pepezca que hay va? este no es pepezca anda va? metámonos era mira mira que tan lindo ahi va un filín mira es grande ahi se volvió eso pero si hay bastante pepezca si ahi se estaba viendo yo ahorita aqui ahi agarre sus buenas y las agarre así mientras que la otra miren amargada robando mis zapatos solo porque no puede tirar aqui al rio porque dice que no se vaya nada sino la aventara a la madre mira es de ayuda viste y que no te puse ahí metiendo el dedo ya es de ayuda a todo su cuerpo osea osea mira pues Melisa eso lo que dijiste eso velludo no me da atender a otra cosa mira pues Melisa la malpensa osea los vellos en una mujer osea eso osea para una mujer es de pinta especial porque osea tener los vellos grandes chica la mía todo lo piensan lo hace la hace ver mas la hace mas mas fluida su cuerpo mas fluida si osea mas sensible ajá siempre que cuando uno va tocando pero osea así veis lo asiente va ahi ya va sobandole para abajo ya y pues dejamos la llave en la moto muy lavo ya acaba llegando hasta abajo y cuando esta dijo que queria venir a ver a la Julia que le hasta quitarnos el pantalón estaba que se estaba quitando el pantalón que se estaba quitando el pantalón ahi se estaba quitando el pantalón paja mas si porque ay voy a ir allá con la sofia porque alla esta ay se venia haciendo asi como venia haciendo asi como estaba haciendo venia quitando el pantalón asi se venia haciendo y bajando el zipper y quitando el cincho pero esta ahi no no hizo asi como le hizo y quitándose lo que es la camisa estaba como lo hizo como ella esta enfocando enfocada que robes sera no no le estaba diciendo ay lo que le estaba haciendo asi mirar estaba quitando lo que ustedes mira ella dice que no mira es la que le gusta mostrar y luego si porque esta estando Boris ahí nosotros y vos mostrando como que como que si quiere si como si como que te estaba mas que todo te lo esta mostrando a vos como que esta yendo emotivo gracias 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 gracias